En el Café del Purgatorio El Café del Purgatorio Programa declarado de interés educativo y cultural por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan El Café del Purgatorio En la España Romana a mediados del siglo II a.C. estaban las legiones de Roma intentando invadirla lo que hoy es España y Portugal y no podía y no podía Había un tipo, un tal Viriato que era guerrero y líder de las tribus lusitana que comandaba la resistencia contra Roma básicamente hacían guerrillas Durante dos siglos estas tribus guerrilleras de la vieja España estuvieron resistiendo la invasión del imperio más importante del mundo en ese momento que era el Imperio Romano pero Viriato especialmente era el que presentaba una feroz resistencia destruyendo una tras otra las legiones romanas Había vencido seis generales seis generales con todo su ejército solamente podían acabar con él mediante algún otro artilugio que no sean las artes militares y designaron y designaron un consul hasta que vino un tipo de Roma Quinto Servillo Cepión se llamaba ahí lo tiene usted en imagen 5 en ese momento pasa a ser el jefe de las legiones romanas en la península ibérica y en un momento de la guerra Roma propone negociaciones a Viriato nos sentemos negociando Viriato que estaba en una situación un poco complicada acepta la negociación y manda a tres lugartenientes de él los tipos se llamaban Audax Ditalcus y Minurus así se llamaban ahí tienen la foto 6 donde aparecen estos tres tipos y son enviados a negociar de parte de Viriato con el consul el romano les propone traicionar a su líder y dar muerte a él a cambio le ofrece tierras para ellos para su familia nombrar los intendentes de los territorios en el que se iba a dividir la España y darle además de un grado de oficiales en el ejército imperial romano darle unos mangos arriba unas buenas monedas de oro muy bien los negociadores aceptan vuelven al campamento de Viriato y mientras tanto se encontraba durmiendo el líder lo apuñalan y lo asesinan ahí tiene la foto 7 un dibujito de la época estamos hablando del siglo II antes de Cristo el dibujito de la época tuvieron que clavarle un puñal en el cuello porque Viriato dormía con su armadura temiendo que alguna vez lo mataran como efectivamente ocurrió en el museo del Prado actualmente en España ahí tiene la imagen 8 sale este cuadro que ejemplifica que muestra ese momento muy bien consumaron una vez que consumaron la traición estos tres tipos se dirigieron al campamento romano a verlo al cónsul ávidos de cobrar la recompensa las monedas de oro esas que les iban a dar sin embargo cuando se juntaron con el cónsul la respuesta les dio una respuesta que sería una de las frases más famosas del mundo Roma no paga traidores se quedaron blanco los tres posteriormente Audax Litalcus y Minunus estos tres traidores fueron ejecutados fueron ejecutados ya se ejecutaba gente en la cruz no la cruz como la conocemos ahora sino la cruz entera y Roma a partir de esa traición se quedó con el control de lo que ahora es España y es Portugal por varios siglos más la frase hizo historia Roma no paga traidores incluso este cónsul cuando volvió a Roma no la pasó también pues los romanos en ese tiempo creían que no era honrosa una victoria que no sea militar a partir de la traición sin embargo sin embargo la historia del mundo nos muestra de que esto usualmente no ocurre no digo que sea mentira pero que usualmente no ocurre casi todas las naciones y casi todos los imperios casi todas las grandes empresas del mundo actual se han hecho en base a traidores la Italia actual es fruto de una traición por ejemplo tengámoslo en cuenta tengámoslo en cuenta cuando nos encontremos con algunos lugartenientes nuestros y lo mandemos a negociar la compra y venta de nuestro propio auto de que de vez en cuando por ahí nos viene la muerte cuidado con los traidores permítame hacer una cosita más muéstreme el otro gráfico nosotros que somos tan adeptos al Dante tan adeptos al Dante ahí tienen los infiernos del Dante ahí están los cuatro infiernos usted tiene los traidores contra su patria no lo tenemos justo no lo tengo justo a la vista pero tenemos los traidores contra la familia los traidores contra la patria los traidores contra los huéspedes y los traidores ahí estaba y ya no está y los traidores a sus amigos que ellos irían a los cuatro casi en todos pero en realidad son traidores a su propia patria el Dante ya los ya los vislumbraba y este tipo de traidores son los traidores que existen en todo el mundo a algunos que somos muy radicalizados no existe una pena menor para el traidor que la muerte pero esto es porque nosotros somos muy radicalizados por ahí también algunos destierros de nuestra propia vida a aquellos que aprovechándose de nuestra confianza de nuestro cariño vamos de nuestra favor terminan apuñalándonos por la espalda bienvenidos señores al café del purgatorio de nuestro cariño de nuestro cariño